Los goles del ariete Jonathan Moya seguirán vestidos de rojinegro. El futbolista, quien hizo nueve anotaciones en el torneo anterior, recibió una oferta del fútbol de Emiratos Árabes Unidos, misma que al parecer no fue tan atractiva. Moya es el artillero de más experiencia en el equipo. Jugó 1.976 minutos, en un total de 24 partidos. En el último año anotó 15 goles. Los manudos se entrenan en el centro de alto rendimiento, donde ya complementaron cuatro prácticas junto a los nuevos fichajes del plantel. Pero será hasta este miércoles cuando la gerencia deportiva explique la realidad que vive el grupo y si llegarán o no los dos fichajes de peso prometidos por la junta directiva.